Música Se concluyeron los trabajos en la ciudadela del chofer número 2, donde desde hace mucho tiempo se esperaba esta acción, puesto a que anteriormente los moradores tenían varias necesidades e inconvenientes producidos por la falta de luminarias, arreglos a las vías de transporte, entre otras obras que fueron concretadas. Una de las moradoras del sector manifestó su satisfacción al ver terminados estos trabajos, añadiendo que aún se espera la construcción del parque infantil. En realidad estamos conformes, contentos, porque antes esto era un lodo acero, esto no servía para nada, pero ahora por lo menos gracias que nos han acomodado las calles, nos han puesto adornando las plantas. Lo único que queremos es que todos los que vivimos aquí ayudemos a regar y a cuidar, porque si no cuidamos no nos da ningún, no tenemos ningún beneficio porque se podrían secar nuevamente. De todas maneras esperamos que sigan las obras adelante y que nos arreglen el complejo. Como nos dijeron que nos van a hacer un parque infantil para los niños, eso es lo que estamos esperando. Como podemos observar ya se han realizado los trabajos en la ciudadela del chofer número 2, específicamente en sus calles principales como son Malchala y Ochoa León, por lo cual los moradores se encuentran satisfechos. Lo único que piden ahora las autoridades es que se realice la conclusión del complejo infantil, el mismo que estaría destinado al lugar que se encuentra a mis espaldas, para que los niños también tengan un lugar donde recrearse. Con todo y más, entonces los moradores se encuentran totalmente satisfechos y agradecidos por la obra realizada en este lugar.